Mi tierra me engaña La más olvidada de todas las madres Por todos sus hijos en estas edades Mi tierra me engaña, mi tierra me engaña Pregunta al moribibib Que después que algo lo matan le devuelve su vivir Que después que algo lo matan le devuelve su vivir Sus ríos son fuente de vida y riqueza Sus ríos son fuente de vida y riqueza De allí viene el agua que hay sobre tu mesa De allí viene el agua que hay sobre tu mesa Sus bosques frondosos dan sombra y cobijo Sus bosques frondosos dan sombra y codijo Renuevan el aire de todos sus hijos Renuevan el aire, sí, de todos sus hijos Mi tierra no engaña, mi tierra no engaña Pregunta amor y vivir Que después que algo lo matan le devuelve su vivir Que después que algo lo matan le devuelve su vivir Mi tierra no engaña, mi tierra no engaña Pregunta amor y vivir Que después que algo lo matan le devuelve su vivir Que después que algo lo matan le devuelve su vivir Ayer caminaba por esos senderos Ayer caminaba por esos senderos Y una voz me dijo con gran desconsuelo Y una voz me dijo sí con gran desconsuelo Ya tú no me cuidas, estoy desolada Ya tú no me cuidas, estoy desolada Tanto para darte y tú no siembras nada Tanto para darte y tú no siembras nada Madre yo te pido, perdona mi error Madre yo te pido, perdona mi error Hoy he comprendido tu inmenso dolor Hoy he comprendido tu inmenso dolor Regreso a los montes, regreso a la sierra Regreso a la vida, regreso a la tierra Regreso a la vida, sí, regreso a la tierra Mi tierra no engaña, mi tierra no engaña Pregunta amor y vivir Que después que algo lo matan le devuelve su vivir Que después que algo lo matan le devuelve su vivir Mi tierra no engaña, mi tierra no engaña Pregunta amor y vivir Que después que algo lo matan le devuelve su vivir Que después que algo lo matan le devuelve su vivir